El tipo que se trasplantó el pene y estaba comiendo maníes, se puso un pene de elefante, dice, ¿cómo anda usted? Muy bien, salvo cuando pido un vermú con maní, el guacho me abre la bragueta y se come todos los maníes. ¡Vamos, Tancador! Le voy a... Ahora viene... Ahora, ahora, en minutos...